Y meter algo resistente, lo malo es que tengo muchos Pokémon que he capturado en este stream Que no he leveado todavía Y otro de los Pokémon que tengo en la caja con los que podría cambiar alguno de los voladores o el de agua Es War Turtle, que es de agua, o sea, tampoco puedo utilizarlo Lo malo es que si reinicio la prueba, no tengo que combatir contra todos los entrenamientos otra vez, ¿no? Estoy que me la... creo que me la voy a jugar Creo que no voy a volver a curar, voy a hacer la prueba de golpe Así es un poco más reto, porque si me voy a curar y luego vuelvo es como que se pierde un poco la gracia Cupones pienso que me van a venir muy bien, por cierto Vale, tampoco estoy tan mal, no puedo usar a Stevenson, no puedo usar a Altauros Ariados está bastante jodido y Silvio no está a mitad, pero... Los demás están a tope Si me sale un eléctrico estoy muerto, pero ya me ha salido el peor eléctrico que me podía salir, que era Tapu Koko Así que creo que voy a abrir con Maskering, con... con intimidación Y que no me salga otro Tapu Koko porque me voy al pozo Vale, ya solo nos queda... Ah, no, nos queda este también Hostia, mi combate contra entrenador, se me había olvidado Y como se me olvidó poner que cada entrenador fuera el que es Ahora me sale una de la fundación Eder Y me gusta un montón la... la host de... de estos combates Carracosta Esto era agua y no recuerdo el otro tipo Para los que vengáis nuevos al canal Os digo que... yo soy un jugador que... jugó primera o segunda generación Y hace relativamente poco volví con la séptima O sea, Pokémon de tercera, cuarta, quinta y sexta generación apenas los conozco Entonces tengo mucho por aprender todavía Carracosta sé que es de agua y que es muy tanky, pero no me sé su segundo tipo A ver, siento que ya me mataste No, estás en la caja todavía, tío Vale, vamos a ver qué puedo hacer contra el Carracosta Voy a hacer... ahora tengo voto planta Pues voto planta de golpe Y de one shot Casi, aún me ha chipé otra vez Ah, no, por robustez, vale A ver qué me hace ahora Joya de luz Ataque tipo roca y soy volador Mucho cuidado Aguanta, aguanta, aguanta No puedo perder a Maskerine, eh Maskerine que tiene muy poca defensa, pero es uno de mis mejores Pokémon Sé que soy más rápido, pero si fallo estoy vendido Tiene joya de luz No puedo sacar a Luder porque también sería muy efectivo Luna es muy tanky, voy a sacar a Luna Sé que soy más rápido y que lo podía matar, pero no me voy a arriesgar a fallar Tipo planta, no jodas Vale, pero Azumariel es muy tanky El Carracosta este me ha hecho la Predic El cabronazo y... Joder, casi me mata Vale, hoja aguda Qué cabronazo el Carracosta este de mierda Casi me mata Maskerine Como pierda Maskerine me voy a enfadar muchísimo, eh Kangaskhan Puede que sea Mega Kangaskhan Puede que sea Mega Kangaskhan Me vendría muy bien sacar o a Tauros o a Maskerine para intimidarlo Porque va por físico Pero están los dos bastante jodidos Si es Kangaskhan macho puedo sacar a Red y hacer el Encanto y así no me pega De todas formas necesitaría un ataque tipo lucha y no tengo ninguno... Ningún ataque tipo lucha en el equipo Puedo seguir con Luna Que creo que tiene... Que creo que tiene... Voy a seguir con Luna Va a ser Mega Kangaskhan 100% Puedo investigar un poco lo... Quédate que tiene con sustituto Voy a ser más lento igualmente No me he rentado Vamos a pegar directamente Vale, no es Mega Kangaskhan Me ha librado una Así que no tenemos que sumar uno a... Uh, le he quitado bastante Hueso palo Y falla De puta madre Soy más rápido No tenemos que sumar más uno al contador de Mega Evoluciones Porque parece que no es Mega Kangaskhan Pero... O sea, si puede ser... Hoy estoy teniendo de hecho suerte Porque me ha salido Latios Y no ha sido Mega Latios Pero bueno, en Latias que me ha salido Sí que ha sido Mega Latias Vale, no ha sido Mega... Eh, tiene tres Pero si solo tenía dos ¿Qué cojones? Bueno, vale, sale un Machok O sea, necesito ataques tipo volador O tipo psíquico Ataques tipo volador psíquico Yo tenía alguien con el ochorro Pero lo tengo en la caja Y tipo psíquico no tengo nada Bueno, tengo a War Turtle con psíquico rayo en la caja Vale, el Luder tenía algo importante Bombyman, doble rayo, nada Pues Luna es muy tanky Por la parte defensiva Así que nos quedamos así Y vamos con Hidroariete Sigo siendo más rápido Qué raro Si se sumar es bastante lento Y lo mato de WTF Vaya mierda de defensa Tiene que tener el Machoke Vale, tenía tres El pavo este Me ha jodido bastante Sobre todo el primero Que ya no recuerdo cuál era Pero... Vale, a ver Tengo... Ah, sí, que casi me mata El Carracosta ese Al Kundal Vale, voy a ir contra el Dominante bastante jodido Si por lo que sea me toca Yo qué sé, que me toque un Magikarp Con salpicadura en ese En ese supuesto Wishiwashi Y aprovecho el combate Tengo que buscar un combate seguro Para curarme Esto, cómo se llamaba Sinotic Era planta... Planta algo más No recuerdo el otro tipo Planta algo más Creo que planta veneno O algo así Ah... Necesito Antes del legendario O sea, del legendario Que va a ser el legendario fijo Necesito curar Algunos de mis Pokémon Porque no voy a ir al dominante Si es un dominante eléctrico Estaría muerto directamente No tengo el comando S Activado hoy Surgon Pero muchas gracias por venir, tío Bienvenido, loco No tengo el comando de voz Giga F Lo voy a poner yo también No, se me está olvidando últimamente Nunca lo pongo, tío Debería ponerlo Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Por cierto, era Soth un Chinchar Pero... Ese log murió Y ahora no sé si tiene... Tirex ¿Tiene Surgon En este nuevo bloque Algún mote? Porque justo en el que inicié de Ultrasan O sea, fuiste un Chinchar Y un Decidueye En el... De Pokémon Ultramoon Hice otro de Ultrasan Y fuiste otro Chinchar Pero ese lo cancelé Y ahora he iniciado otro Y creo que en este nuevo bloque No tienes mote Así que te daré el siguiente Vale, si no te quiero Aplanta algo más No recuerdo el resto Y... Me la podría jugar a... Jugar a curar a algunos de... Porque lo necesito Pero... Voy a pegarle No afecta No afecta al dragón ¿A qué tipo no le afecta al dragón? Esa primera vez que me he visto Que no afecta al dragón a un tipo What the fuck Kindra Venga, acompañante Vale, tipo agua dragón Ah, ese sí que sí O sea, que martillo dragón al Kindra Y lo mato Pero si no, tic Pistola agua Eso pega por esta Me ha quitado bastante, de hecho Debería matarlo de una Al Kindra Joder, siempre se me quedan Destello Me baja de precisión Cuidado con Trampic Que tiene pocas defensas Y Kindra es más rápido Como falla ahora con el destello Y me metan dos golpes Estoy jodido Vamos a hacer martillo dragón otra vez Al Kindra Pistola agua Vale, martillo dragón Al pozo Kindra Y Sinotic Eh, ¿qué tipo es inmune? O sea Un tipo al que dragón no le afecta No, Somnífero Pero se me ocurre ninguno ahora mismo Vale, gastar el resto ahora todo Voy a tener que ir al centro Pokémon Y vuelve a llamar A ver A ver ¡Hada! Hostia, es verdad Si no tiques a Hada What the fuck Ahm Creo que aquí voy a perder una vida, gente Creo que Luna tenía Sor de Agua De habilidad Hada planta, si no me equivoco Yo creía que era Hada veneno o algo así O sea que Las Hadas son inmunes a los ataques tipo dragón No lo sabía, tío ¿Cómo se nota que...? Bueno, el tipo Hadas surgió en quinta generación Con Sota y yo no jugué a eso Vale, hasta ahora he visto Pistola de Agua Sonnífero Y Destello Vamos a sacar a Luna Voy a tener que ir al centro Pokémon Es una putada, pero es lo que hay Vale ¿Yo tengo absorbe de Agua? No, no tengo absorbe de Agua Pero no me quita mucho ¡Mega Gotar! Soy muy Tanki, pero Le voy a estar curando todo el rato Y si estoy matando todo el rato al Kindra El Sinotic va a volver a llamarlo Que es lo mismo que me hicieron Con lo del Magearna y los Kartanas Creo que dentro de las pruebas La probabilidad de pedir ayuda de los Pokémon Es mucho más alta Entonces tengo que ignorar al Kindra Y matar al Sinotic Y el Sinotic tiene un ataque de curación Que es muy efectivo contra mí Me puede bajar la precisión Y me puede dormir O sea, es un Pokémon hijo de puta Total Pero total Me están poniendo la segunda prueba muy jodida Gente Vale, es plantada Necesito fuego Necesito veneno Y no tengo ni fuego ni veneno En todo mi equipo El único Pokémon que puedo utilizar Es Luna Porque es el único que tiene vida Básicamente Y es el único que aguanta al Kindra Podría intentar matar al Kindra otra vez Pero es que lo voy a volver a llamar todo el rato A ver ¿Con quién tienes tipo Acero? Con Luna Con... Tengo bastante con tipo Acero A ver A la planta si no me equivoco Si estoy hecho En Quintana aún no existía El tipo Dragón El tipo Hada será No el tipo Dragón El tipo Dragón existe Es la primera ¿Con quién tienes tipo Acero? Estamos de segunda prueba Y ya vamos jodidos Bien, sí Tipo Acero Era muy efectivo contra Hada Creo que eso era veneno, ¿no? Porque si es muy efectivo tipo Acero Aquí tengo disparo espejo A ver Tira de tipo Acero contra el Sinotic Vale, o sea De tipo Acero Siempre tengo esa duda, tío Vale, vamos a ver si Luna aguanta Pantalla de humo Joder, es que Sinotic tiene destello Y Kindra pantalla de humo En serio Me pueden bajar la precisión Me pueden dormir El Sinotic se puede curar todo el rato Con Mega Agotar Son nífero Me pueden dormir Es un lluvio Bastante hijo de puta esto Ahora me puede tirar Mega Agotarse hasta el infinito Y si no me pueden Stackear pantalla de asumo Joder Dos combates muy jodidos Uno detrás de otro Y mi equipo está No puedo hacer cambios Voy a tener que aguantar el A ver si se despierta, tío Malicioso Encima me bajan defensas ahora Testello No voy a dar ni una No voy a dar ni una Que se despierta Pantalla de humo Por menos tres A la precisión No voy a acertar Menos cuatro A la precisión Y no estoy utilizando Megagotar Necesito un puto milagro Para que acierte La siguiente Porque soy más rápido Que el Sinotic Necesito un milagro Menos cuatro A la precisión Tengo que acertar Pistola agua Si utiliza Megagotar O yo O Mitad de vida Bueno, no está mal Si, pero ahora se lo cura Todo con Megagotar Y tengo que hacer un cambio A ver Que panda de hijos de puta Tipo esto lo perdonemos Vale Necesito un Megagotar O sea, un Un Disparo espejo Critical Y con el menos Por cuatro De precisión O sea, la tengo que cambiar A ver Pistola agua Megagotar Pistola agua Megagotar Kundal No tiene mucha defensa física Kindra lo mataría Porque pega por esta Silvion Vale El Kindra es macho A Silvion Afectaría Gran Encanto Y Sinotic Le haría Gran Combustión Pero tiene que aguantar Pantalla humo Ya empezamos Dentro de lo que cabe Prefiere eso A que me pegue con pistola agua Son Joder Ya podría tener un Mega Diancy O un Mega Sabley O algo Para devolverle el zornífero Cuando se despierte Le hago calcinación Y se muere Y bomba germen A la Kindra Y se muere Pero tengo que aguantar Hasta entonces Y ahora me van a stackear Pantalla de sumo Y de hecho Calcinación pega a ambos No está mal Me van a stackear Pantalla de sumo Y destellos y demás Si se despierta tiempo Antes de que me mete Kindra con pistola agua Vale Parece que aguanto bastante Megagotar Vale Ahora Voy a tirar una super poción De hecho voy a tirar un cupón Le voy a poner a tope Y Porque Silvio No es el indicado Para este combate Hago calcinación Daño un poco a Kindra Mato a A Sinotic Con suerte de una Y luego hago Bomba germen Y mato a Kindra de una Además que me va a subir Al 26 Prácticamente Estoy tan debilitado Que no puedo hacer cambios Y tengo que ir un poco Con lo que puedo Que si no hubiera sacado A Silvio Desde el principio Vale Calcinación A ver si se despierta Pistola agua Vamos a poner un poco de turbo Sigue dormido Destello Van a bajar La precisión De la hostia Pistola agua Voy a tener que hacer Otro cambio Para cuando se despierta No voy a tener precisión Es que esa combinación De sonífero Con pantalla de humo Destello Y malicioso Y me ha dado a botar Menos por 5 De precisión Y acierta Por fin Espera No le he quitado nada Al Sinotic No estoy por planta Vale gente Estoy bastante jodido Tengo que tirarle una Vale Sabemos que sí Que es hada Puedo tirarle Un Un Eh Un 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 Gracias por ver el video.